Un saludo para todos. Mi nombre es Guillermo Gómez. Estoy en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Tengo 59 años y hace 27 años soy pastor bautista reformado. Permítame iniciar compartiéndoles un poco de mi conversión al Señor. Conocí al Señor hacia el año 1983. Hace ya 38 años, cuando cursaba mi universidad, un compañero me invita a unas reuniones cristianas. Allí empiezo por primera vez a escuchar del Evangelio del Señor Jesucristo. Y después de asistir a algunas reuniones, el Señor por su gracia quiso operar en mi corazón, así como lo hizo con aquella mujer llamada Lidia que se encontraba en Teatira. Y abrió mi corazón para estar atento y comprender poco a poco las explicaciones que escuchaba del Evangelio. Asistí a muchas reuniones y el Señor puso en mi corazón algo especial. Y es que al oír las enseñanzas de la palabra, entendí que me aseguraban que Cristo era el único que me hacía o podía hacerme hijo de Dios. Pero también sabía que mi pecado era un estorbo, pero que en Cristo mis pecados serían perdonados y quedaría el camino libre para que yo pudiera ser hijo de Dios. Por la Escritura, el Señor me hizo entender que tener a Dios por padre era lo mejor que podía pasarme en mi vida. Y de ahí en adelante, todo lo demás perdió su interés, perdió su brillo. Sin saberlo, me está identificando perfectamente con el salmista cuando afirma que cuando se tiene en el cielo a Dios por padre fuera de él nada se desea en la tierra. Esta era la clase de anhelo que el Señor había puesto en mi alma, que me llevó a ser discípulo del Señor Jesús, a confiar en él, a creer, a abrazarle como Señor y Salvador. Y así fue como inicié en los caminos del Evangelio y siempre motivado a aprender más, a conocer más a mi Padre Celestial que se revelaba en las Sagradas Escrituras. Pero en las iglesias a donde yo asistía, veía que no me podían enseñar muchas cosas que estaban allí como grandes verdades acerca de Dios. Así que empecé una búsqueda, pasé por muchas iglesias evangélicas, hasta que Dios en su providencia me presentó hombres que habían tomado en serio la palabra de Dios, que la habían estudiado profundamente y seguían haciéndolo. El Señor me dio gracia con ellos y empecé a estudiar las Escrituras. Empecé a descubrir las grandes doctrinas bíblicas que la iglesia del pasado había creído, había abrazado. El Señor permitió también que accediera a una buena literatura y por la gracia de Dios estos hombres me guiaron de manera correcta en mis estudios teológicos. Así fue como conocí la doctrina bautista reformada. Corría en los años 90 cuando el Señor providencialmente me llevó hasta unas reuniones mensuales que se hacían en una iglesia que se llamaba la Iglesia Bautista Gracia y Amor aquí en Bogotá. Allí estaba como pastor un misionero norteamericano que se llama Eugenio Lain. Él había sido enviado por una iglesia de mucha trayectoria, una iglesia ubicada en Carlyle, Pensilvania. Y él convocaba mensualmente a pastores para estudiar doctrinas de la gracia y otros temas. Y valga decir que en ese tiempo era muy raro escuchar este tipo de enseñanzas y eran muy pocos los que las apetecían. Así que no éramos muchos los que asistíamos a ese estudio. Pasado algún tiempo se fue creando una buena relación con este hermano, con la iglesia y luego me hice miembro de esta comunidad y posteriormente fui reconocido como pastor. Me uní al grupo pastoral y como parte del ministerio se abrieron dos nuevas iglesias, se plantaron una de ellas en el sector sur de la ciudad, donde pastoreo actualmente ya hace 16 años, se llama la iglesia Bautista Gracia Soberana. Eso me conduce a compartirles algo de lo que el Señor ha hecho en esta iglesia durante 16 años. Iniciamos como proyecto ministerial, haciendo reuniones dominicales en las tardes en la casa de una hermana, miembro de la iglesia. Poco a poco se hizo más común el estar haciendo esta reunión dominical, nos turnábamos con los otros pastores y finalmente se consolidó la idea de que ese grupo tomara mayor formalidad apuntando a hacer una nueva iglesia en el sector sur de la ciudad. Se presentó el proyecto ante la asamblea de negocios, la comunidad apoyó, se decidió alquilar un local para iniciar los cultos dominicales completos y así se arrancó con un grupo más o menos de 20 a 25 personas. El Señor iba poco a poco trayendo personas. El crecimiento no fue muy rápido, fue un crecimiento discreto, pero hoy día contamos con una asistencia de unas 160, 180 personas y una membresía cercana a los 100 miembros. Siempre he estado allí como pastor encargado. En principio la iglesia lo decidió así y por un tiempo el Señor trajo a un joven que fue mi copastor por casi seis años, pero luego volvió a estar solo como único pastor hasta el día de hoy. Contamos con dos varones diáconos formalmente reconocidos y también hay dos varones que tienen el don de la enseñanza y he estado trabajando con ellos, estudiando y de vez en cuando esporádicamente toman la responsabilidad de una escuela dominical o un sermón. En la actualidad la agenda de la iglesia es en el Día del Señor. Tiene su escuela dominical tanto para niños como para adultos. El servicio central de la mañana. Luego viene un tiempo de compañerismo. Tenemos los hermanos que quieren, traen sus alimentos y compartimos juntos todos los domingos un grupo de 50, 60 hermanos aproximadamente y esperamos al servicio de la tarde que empieza a las tres y media. Y entre semana tenemos nuestro culto de oración a las siete de la noche. Uno de los ministerios y servicios que la iglesia presta es el Ministerio de Educación Teológica para Pastores. Por la gracia del Señor, el que hizo abrirle una puerta a nuestra iglesia para que pudiésemos establecer un convenio con un seminario bautista reformado en el exterior para impartir un programa teológico dirigido a varones exclusivamente que estuvieran ejerciendo ya el pastorado o aquellos hombres que son reconocidos formalmente por la iglesia que tienen un llamado y los dones para el ministerio. Así que creamos la Facultad Teológica Bautista en el año 2007 hace 14 años. Y es a través de este ministerio que el Señor ha permitido que nuestra iglesia sea un canal importante para la reforma de la iglesia en nuestro medio y también fuera del país. Ya que hemos tenido estudiantes de otros lugares, puntualmente de Ecuador, de México y los estudiantes que han pasado por este programa han querido llevar el seminario a sus lugares de origen y así es como ya se ha establecido un seminario en Ecuador y si el Señor permite se busca establecer otro en México. También para el caso de nuestro país estamos teniendo contacto con muchos pastores a través del seminario y cuando el Señor les da luz a estos pastores y entienden la importancia y la necesidad de que sus iglesias se consoliden bíblicamente y buscan entonces reformarse y abrazar la confesión de 1689 nosotros como iglesia les brindamos un acompañamiento una mentoría para este proceso de reforma pero en vista que siempre son varias comunidades, gracias a Dios que muestran ese interés me he unido o nos hemos unido con otras dos iglesias que precisamente son fruto del seminario iglesias que antes eran carismáticas y se han reformado por la gracia del Señor y con ellos estamos avanzando en un programa formal para dar ese acompañamiento a los pastores que ya tienen más luz acerca de la importancia de ser iglesias confesionales con una identidad bautista reformada este breve recuento me lleva a compartirles algunos motivos de oración que considero son los más urgentes en este momento el primero tiene que ver con la edificación y crecimiento de nuestra iglesia que el Señor quiera ayudarnos a corregir lo deficiente y conformarnos más al modelo de las Sagradas Escrituras una segunda petición es que el Señor levante en nuestra iglesia varones con un llamado que tengan los dones para el ministerio que anhelen el Obispado en tercer lugar que quiera el Señor seguir teniendo a nuestra iglesia como un instrumento para el entrenamiento de obreros y la reforma de la iglesia que nos provea lo necesario para hacerlo cada vez mejor y con eficacia y una cuarta y última petición por la provisión necesaria para un templo propio para nuestra iglesia creo que esas serían las peticiones más sentidas en este momento les agradezco de antemano la atención prestada a este testimonio que el Señor también bendiga sus vidas y de antemano gracias por orar a favor nuestro y por estas peticiones hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!